Yo tengo otro gato que si no le digo guapo, no está feliz. ¿Y eso? Es que es un gato súper tímido. Ah, amigo. Le vienen a los ocultos a pedirle que le des por culo y él dice no, me metí para ver. Es que es un gato súper tímido. A mi gato para que no sufriesen cuando le quitaron los cocos. Le pusieron cocos de silicona. No hay cocos. No, en el caso de mi gato hay cocos pero no funcionales. Al tiene las campanas. Me hace gracia, tío, porque no las castrabes, es como sí, sí, son de silicona. En plan, mi gato es como el que se agranda los pechos. Pues eso mismo. En plan, a ver. A ver. Pener... Pener tiene. Pero... Hace cosas, supongo. Es que ni gato... Ni gato. No me toques las cojones que las tengo de silicona. Sí, sí, tal cual. O sea, es un así. Los tengo de silicona. No tienes huevo. Y el otro. Literalmente. Literalmente. Pero visualmente lo ves, pero no lo tengo. Literalmente. Mi gato tiene. Tener tiene. Ahora. Funcionales. Es otro tema. Estar en mantenimiento. Por aquí. Campanas falsas. No, a veces. Yo, yo a veces. Me hace gracia el pensar porque a mí no me lo dicen en plan. No, es que hay que hacerlo así porque si no el gato se puede traumar. ¿Dónde están mis cocos? Ay, el gato de mi hermana con el senteo Yo empiezo a No tengo huevos Aquí no falta algo Yo cuando me dormí tenía algo aquí Oye De hecho es la misma especie de gato De... En plan coño Qué ligero En la zona de los huevos ¿Dónde están? No tengo huevos No tengo huevos Hostia Mi gato pues es eso Que para que no se traumase pues Le pusieron Cocos Protésicos Es que imagina tener que explicar Que a tu gato le han puesto cocos No puedo ayudar Porque si no se trauma la lima En plan Quiero mis cocos Hombre A ver Tu te duermes Y cuando te despiertas Te despiertas con algo menos Eh... Hostia No vuelva a dormir No vuelva a dormir en mi puta vida Yo puse algo ahí Yo... Yo tenía Y deje de tener No se como deje de tener No se como deje de tener No se como deje de tener ¿Qué te iba a decir? Si yo un juego de estos Lo quiero poner en inglés Eh... Configuración Idioma de la experiencia Eh... Y elijo Seridio Vale Lo digo porque Hay... Osea Las misiones Obviamente están escritas Y no traducidas ¿Sabes? Ah, entiendo Con lo cual De repente me aparecen nombres de Nombres de mapas Y digo ¿Qué mapas es? ¿Sabes? ¿Sabes? A los... Estén Estén Me está hablando A lo mejor me está diciendo Vete al valle Pero... Pero por lo que sea valle Es una traducción Mala ¿Sabes? Y... Y en la misión pone Vete a... A... No hago lo que se llama Supuestamente Ahora... Te lo digo Vete a algo Si Yo... Que me vaya a donde? Y voy probando mapas ¿Sabes? A lo... Si, si... Vete a... Vagracias Ah, vale Vete a... Vete a Vagracias ¿Qué coño es Vagracias? ¿Sabes? Yo... He sido rayado Que... Él... Vete a... Que mi... A... Soy... De... Vete a Mar Cab made her... Si... Vete a... Empezar a Maravilla... ¡Suscríbete al canal! 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 Yo por lo visto, con lo tontería con lo que tenía que hacer por la mañana al final no lo he hecho. ¿Qué dices? ¿Es eso? Porque he pasado toda la mañana hecha bolita en mi cama, deseando ser hombre. Aunque suena triste lo tiene. ¿Está entrando en los ojos? Ha dicho eso, he mirado un momento a la derecha a ella y he vuelto a leer la frase de Me falta peso a los huevos. Me ha hecho cierta gracia, pero... No preguntes. Cuando tengo curiosidad. Gatos, huevos y silicones. Entiendo. Joder. Me encanta que me entiendas con lo que acabo de decir porque... No, porque no me entero ni yo, pero... Si. Por tu viento. Por tu viento. Por tu viento. Y yo estoy buscando un pelo de vato con mis viejitas. P�로. No. Venga, hazte mierda al cuerpo, hijo de puta. Esa malditud. ¿Eh? Venga, hazte mierda al cuerpo, hijo de puta, 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 hijo de puta. Matas y catapultas, matas y catapultas, matas y catapultas, matas y catapultas, matas y catapultas. Lansley, esto será... Cuando puedas estar, Lunita, avisa, ¿vale? Cuando por fin parece que he encontrado lo que estaba buscando, resulta que no. No, no la has encontrado. 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 Lansley, eso es puente. Err, ¡ah! Me hablo, ¡cáles! ¿No se creó que se mozca? Me estoy dando cuenta de que tengo un problema con los feos de los sims. ¡Deja de descargar, CC! Pero déjala ser feliz. No, porque va a llegar a un punto donde va a tener que borrar todo porque se le va a colapsar. Escúchame, tiene un disco duro vacío de 4 teras. Créeme, eso da igual. Este es el aguante de los sims. No, no llevo tanto. Tengo que llevar hasta la mañana. Me cuesta la pena no ser el punto. Además, la conozco lo suficiente como para saber que es tan indecisa que se ha pasado la mañana entera, pero querré descargar, descargar, no habrás descargado ni 100. A ver, me he descargado 4 mierdas. Escúchame, no ha descargado ni 100. Me conoce demasiado bien. O sea... No he llegado... No, no, no he llevado 100, de hecho. ¿Ve? Estoy buscando uno, en concreto. Estoy buscando... Un pelo de hombre con trenzas. ¿Pelo de hombre? Pero... 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 Hay un problema. Todo está lleno de programación. No, es que... No, es que... Los sims... No... No entiendo. Los sims pueden venir a las trencas. Entonces uno aparece como bastas. Pero unas bastas no han sido. Tienen que ser las trencas. Se va a pasar. De hecho, sí. ¡Bueno! Májole! ¡Sorriente! ¡Májole! Me encanta porque se oye un poco la música de fondo. ¿Ah, sí? Sí. No jodas. Yo me he quedado por un momento rápido. Creo que lo conozco, pero ahora mismo no caigo en... En el directo al menos no. Eso es lo importante. Es que tengo la música altita, tío. Es cancer vero. Estaba esperando, estaba muriendo por dentro. Gracias por decirlo, porque no me sabía el puto nombre. Eh, lo has rido. Me hace gracia porque esta playlist tiene o música super happy y de repente... Música super... Super sad. O super sad o... O... Eh... Me saldrá. Tú dame tiempo y me saldrá. Eh... De esta de superación típica, ¿sabes? Por ejemplo, ahora se me ha puesto la del chochin del levantar la cara. Bueno, vamos a ver si la mujer deforme. Las mujeres, mentiras es сказала, ¡ay! No semeguene deja. Sofina una vez. Eso es laidez. va a una tienda de ropa y mira la ropa yo soy de esa gente